A pesar de las adversidades, los maltratos, abusos y adicciones, miles de jóvenes en Tijuana tienen la oportunidad de reintegrarse a la comunidad. Unos ya quieren ser pilotos, otros hasta futbolistas. Este es el Centro de Protección a la Niñez, donde son albergados unos 14 niños y jóvenes que fueron abandonados por sus padres o rescatados de las calles de Tijuana. Navegando contra la corriente, este centro ha logrado la recuperación de cientos de adictos al cemento y otras drogas. Salvador Antonio Cocío, Coordinador de Atención a la Niñez, admite que no ha sido fácil. Hay que tener más que paciencia para sobrellevar cada día. Hay personas que atienden con una delicadeza a las personas de la tercera edad, hay otras personas que atienden otra sección. Yo creo que los que estamos aquí ahorita, la mayoría, yo no estoy diciendo que a nadie más le importe, que no le importe. Pero yo creo que cada quien lo suyo, y yo creo que los que estamos ahorita, que es un equipo que nos han permitido ir formando, somos personas que nos importa trabajar con el muchacho, que nos importa que realmente salga adelante. Poco difícil en el sentido del proceso, pero cuando tienes conocimiento que hay una meta en ese proceso, no se vuelve algo que tú sientas que es imposible. O sea, sí es difícil, pero sabes a dónde vas a llegar con el muchacho y sabes cuando hay un buenos días que no decía. Enrique apenas tiene 16 años. Educadores del centro lo encontraron vagando por las calles de la colonia alemán. Ahora sus metas son otras. Quiero acabar la prepa y quiero entrar al... ¿Cómo se llama? Quiero meterme a la militar. Ajá. Entrar a la militar y acabar de vivir estudiando. Quiero agarrar la carrera de aviación. Orlando acaba de cumplir 12 años, aunque aparenta tener unos 9. También fue abandonado y le gusta estar en el centro porque convive con otros niños. En el centro de protección tienen carencias, sobre todo en infraestructura, por lo que dentro del presupuesto del año 2013 ya propusieron destinar recursos a esta área. Mientras tanto, una área educativa con computadoras e internet próximamente será inaugurado. En Tijuana, reportó Laura Sánchez Ley, Unirradio Informe.